El pasado 27 de septiembre fue publicado el Smoke Challenge de Huanung de One Os, el cual hasta ahora cuenta con 9 millones de visualizaciones, esto es debido a su particular forma de hacerlo. Comparándolo con otros idols que han hecho el challenge, viendo los pasos del idol como exagerados, incluso mencionando que era el peor Smoke Challenge que habían visto y no merecía ser publicado por la cuenta. Sin embargo, fans defendieron al idol ya que le agregó su propio estilo de bailar, así como salieron a decir que incluso Yeonjung de TXT habló sobre esto, que el significado de los challenge ha cambiado convirtiéndolos en una batalla de quien lo hizo mejor, cuando simplemente sería bueno solo verlo y disfrutarlo. Así como fans del idol publicaron otros videos de él realizando diversas coreografías, expresando su gran admiración por su forma de bailar y esperando que él no vea los comentarios sobre su video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!